Como no, ahora si vamos a presentarles Hay Pajarillo, otra canción rancherita dedicada para toda mi gente ranchera que radica aquí en Los Ángeles, California Vámonos Falta una estrella en mi cielo que no he podido encontrar Ya busqué por mar y tierra Sus ojos quiero mirar Pajarillo, si en tu vuelo Un día la logres mirar Dile que vuelva conmigo Ya no quiero sufrir más Cada noche que te sueño Que al cielo te dé llevar Con tu vestido de blanco He de llevarte al altar Ay Pajarillo, abre tus alas Dile en tu canto que mi corazón le ama Por ella vivo Por ella muero Ya no seas mala Si en verdad Yo te quiero Las horas que no te miro Si hacen años al pasar Ya levántame el castigo Quiero en tu mundo volar Si escuchas por tu ventana A un pajarillo, a un pajarillo A un pajarillo cantar Es mi alma que en las mañanas Quisiera contigo estar Cada noche que te sueño Que al cielo que al cielo Que al cielo te dé llevar Con tu vestido de blanco He de llevarte al altar Ay Pajarillo, abre tus alas Dile en tu canto que mi corazón le ama Por ella vivo Por ella muero Ya no seas mala Si en verdad Yo te quiero